Directivas de la empresa Aguas de Barranca Bermeja realizaron la socialización de estrategias para el mejoramiento de la calidad en el servicio. Ante los vocales de control de acueducto y alcantarillado, la gerencia de esta entidad presentó las propuestas de trabajo mancomunado que se plantean para desarrollar de la mano con la comunidad. La recuperación de la cartera morosa, al igual que optimizar sus funciones, son prioridad para el gerente Jorge Norberto Ferreira, quien lidera los objetivos de la empresa. Los vocales de control deberán vigilar los compromisos adquiridos a fin de que se cumpla a cabalidad cada iniciativa.